Y él se paró. ¿Qué vas a hacer, Ale? ¿Aplanando? ¿Qué se fue, baby? No, yo no quiero ver en tu iPhone. Yo no quiero ver en tu iPhone. Yo no lo tengo. Yo quiero ver en tu iPhone. Porfis. Porfis, papá. Porfis, porfis. Porfis. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Aplana. ¿Cómo se dice? Porfavor, aplana. Aplana, porfavor. Papá. Dime. Aplana, porfavor. Ah, ¿qué vamos a hacer? Un corazón. ¿Grande o chiquito? Grande, entonces. Aplana bien. Isa, tú haces una torta. ¿Qué? No, no tan grande. No tan grande que me... Entonces, yo me voy a hacer acá. No, pero mira, ya lo estamos planando muy bien, mira. ¿Y yo me puedo hacer acá? No, no tan grande que me voy a hacer acá. No, no tan grande que me voy a hacer acá. No, no tan grande que me voy a hacer acá. No, no tan grande que me voy a hacer acá. Gracias.